¿Ustedes vengan lo que tienes ahí? Me dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién? Fregando los platos. ¡Sí! ¡Vaya, apágale! ¡Ya está! ¡Está bien, mujer! ¡Ah, está acá la boca ahí está! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No me piensan una barriguita! ¡No le ponen para abajo! No ande, no me esta gritando, no, nada, no se cuando lleguen sembrano, que ya son días ahi tienen la tina, tienen la tina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!